Este es el adversario de los miganos, Juan Doche. Señoras y señores, todo hizo ya. El segundo hizo se va. Juan Doche. Inversiones potencias. Esta noche, invasiones a meneris. Juan Doche. De la voz que te hable y te saluda. La voz que te gusta hacer. También, ya salizo desde la Ciudad de México. Desde la Ciudad de Nueva York. Sonido California. Llegan la fuerza. Chavo Reco. Bueno, pues así como escuchamos a los amigos. Sexto Lino Modalca. Con Rina Records. Un saludo especial. Y vamos a iniciar con los saludos. Lo que son bastantes. Queremos decirles que hoy. Os vamos a mandar todos los saludos. Que te digan si haría en esta elevación. De buenas un tras de las entradas. Los caminos del Coyaca. Para Smiley. Panamerico Chicano. Pallacito. Cizureño Junior. Fantástico. Uno, dos, tres. Cabeza de la C6 otra vez. Pachamaco Loco. Para Perrino Alquimia. El topo para Chucky Nene. Presentación de corazón. Señoras y compadre Ángel Records. Amiguel. Y su gran amor. Es de Guita. Un saludo. A toda la gente que nos acompaña. A los reyes del éxito. También un saludo especial. Y vamos a empezar con algo de lo nuevo. También que nos ha llegado. Y es algo de los temas de cumbia. Que queremos dedicarlo. Con el vídeo de Santa Inés.